¿Qué es lo que nos piden? En las vacaciones de julio puntualmente sí se trabajó bien, vino muchísima gente a Jujuy, desde el sector mío estamos agradecidos a la gestión de la Secretaría de Turismo de la provincia, han trabajado muy bien. Pero a partir de agosto, no, se empezó a parar todo. Nosotros tenemos que reempadronarnos, porque por más de que teníamos habilitaciones definitivas, muchos de los comercios, yo no quiero hablar desde mi subjetividad, sino quiero hacerlo objetivamente porque representa un sector, tuvimos que volver a reempadronarnos. O sea, nosotros cada cinco años tenemos que volver a pagar por metro cuadrado que tengamos para volver a habilitar nuestros comercios, lo cual significa un montón de papeles que hay que presentar, que hay que presentar además cada seis meses para obtener el REBA, que es para poder vender bebidas y alcohol en su local. Entonces vos tenés que hacer una prueba con un poco de gracia. Pero nosotros tenemos que ir hasta bomberos, que ahora lo pusieron en el barrio Cerro Las Rosas, es que es un lugar donde no tienen teléfono, no tienen acceso a internet, no tienen vehículo, nada. Nosotros tenemos que ir, buscarlo al bombero. Yo no me la agarro con el bombero, me la agarro con las autoridades, porque nos hacen padecer, digamos, estas situaciones. Gracias.